Poder estar inaugurando hoy en Paraná con el Intendente Val tres jardines de infantes que forman parte de un total de más de 60 jardines en todo el territorio de la provincia que se están ejecutando y llevando adelante para mejorar la calidad educativa en una edad muy temprana de nuestros chicos que puedan tener acceso a conocimiento pero también a muchas actividades lúdicas a poder lograr que en determinados barrios que por ahí tienen condiciones de vulnerabilidad puedan existir las mismas condiciones que en otros sectores de la ciudad es igualar hacia arriba y la verdad que forma parte de un proceso que venimos desarrollando con el Ministerio de Desarrollo Social con el Gobierno Nacional para poder lograr tener este tipo de obra poder tener un abordaje integral de los problemas que tiene la provincia y que tiene el país y que con mucho trabajo, con esfuerzo vamos saliendo adelante Sí, muy agradecido porque esta inversión que hace el Gobierno Nacional de manera estratégica a nosotros nos llena de orgullo nos sumamos, una de nuestras prioridades y objetivos primarios desde el inicio de las gestiones es acompañar la niñez y en esta oportunidad son prácticamente cuatro hoy se inauguran tres nuevos CDI, uno más dentro de 60 días dos más hacia fin de año así que bueno, estamos muy agradecidos a nuestro Gobernador a nuestro Presidente, a los Ministros por colaborar y hacer tantas cosas para los ciudadanos de Paraná Cada vez que vengo a Entre Ríos veo progreso, veo obras de infraestructura veo inclusión y veo también trabajo y veo que se dinamiza la actividad privada a partir de todas las obras de infraestructura que está haciendo Gustavo Bordet en el marco de una planificación estratégica hay 60 jardines, creo que no hay muchos antecedentes de un abordaje de esta magnitud Siempre decimos que podemos tener las mejores políticas públicas del Gobierno Nacional pero si no hay gobiernos provinciales y municipales comprometidos es muy difícil, le agradecemos mucho al Intendente de Paraná y al Gobernador Bordet Todos los días, de aquí a fin de año, uno por día se inaugura en la República Argentina Espacio Primera Infancia para bebés de 45 días a nenas y nenes de 4 años Gracias por ver el video